Han llegado muchísimos casos a través de la comisión, luego que sea a disposición del ciudadano la página web www.enunciadepiso.com No solamente han sido los grandes casos que estábamos ya denunciando, investigando que el año pasado vimos responsabilidad política por PDVSA Odebrecht, que también necesitamos el informe este año, donde se vio claramente la complicidad por parte de este régimen y la nueva conclusión de oro El daño patrimonial al estado ha entrado por encima de los 15.000 millones de dólares La crisis eléctrica que hace unos días también asustó parte de Caracas, ya por ahí denuncian un supuesto sabotaje Lo que ha sido por supuesto el control cambiario, la crisis alimentaria, no solamente con los caps, sino con el pudeval y pudeval Y todos lo sentimos hoy en el estómago y en el bolsillo Todos los venezolanos hoy sentimos que nos robaron, nos sacaron dinero del bolsillo y no sabemos dónde está la plata de los venezolanos Lo hemos dicho una y otra vez, sencillo, se robaron el dinero del bolsillo y no deja de sorprender Y no nos puede dejar de sorprender que siguen saliendo casos y revelaciones La más reciente que nos llevó atrás de una denuncia que recibimos y pudimos investigar La planta de papel proyectada y anunciada en los vecinos Pulpaca, ¿me han escuchado hablar de Pulpaca? No, ¿verdad? Y no juegan porque no hay un problema